Nuestro panelista de los viernes, el abogado Enrico Colón Camacho. Enrique, buenos días. Un gusto, Ramiro. Muy buenos días. Daniel, buenos días. Con todos los distinguidos oyentes, seguidores de Qué Buena Radio, I-99. Así es. Henry, para comenzar, la sacamos barata en la OEA. Una crónica anunciada, Ramiro, algo ustedes han venido señalando a lo largo de la semana y anticipamos el día viernes. Era ineludible una condena por la irrupción a la sede diplomática, por haber violentado el principio básico de la inviolabilidad de una sede diplomática. Pero asimismo, se dejó sobre el tapete algo que hay que entenderlo en un contexto general. ¿Cuál es el contexto general? La actitud insidiosa, inoportuna, de fanatismo ideológico y de complicidad que ha tenido el señor presidente de México al tratar de intervenir en situaciones de nuestra política interna y poner en tela de duda unas elecciones que fueron salvajemente libres. Adicionalmente, cometer un comentario fuera de lugar con respecto al asesinato del ex candidato Fernando Villavicencio. Como antecedente para mí que fue preparando el terreno, porque esto fue casi una emboscada, para la concesión a criterio mío de algunas personas, comprendo que es un tema complejo, del asilo diplomático al ex vicepresidente Jorge Glass, sentenciado dos veces por corrupción y que se encuentra en investigación y con prisión preventiva por el caso de la reconstrucción de Manaví. Lamentablemente, Ramiro, hay que verlo en un contexto general, hay que ponerlo de esa manera para que los conciudadanos comprendan la magnitud del tema a lo cual se vio abocado el Ecuador y por la cual nosotros, de víctimas, política y jurídica, podríamos pasar a victimarios. No se puede aislar, disgregar, decir, sabes que yo solo voy a la Corte Internacional por esto, pero resulta que en los antecedentes o los que llamamos en una sentencia, los considerandos, ya hubo también una intromisión. El Ecuador podría, de alguna manera, también acudir al mismo seno internacional para decir, vea, el presidente López Obrador también tuvo una injerencia, intromisión y una incontinencia verbal que lastimó las relaciones ecuadoras, lo cual reaccionó en primera instancia rompiendo relaciones diplomáticas. Va a ser, sin duda, uno de los argumentos, ya lo adelantó el delegado de la Cancillería en la sesión de la OEA. Ahora, sin preciso de algo, mientras vaya avanzando esa denuncia en México, nosotros y nuestros diplomáticos tenemos que encontrar o tienen que encontrar una vía, un cauce para una solución de este tema. Los pueblos de Ecuador y de México, naciones hermanas, están por encima, inclusive, de las coyunturas del presidente Novoa, del presidente López Obrador y del sentenciado. Me acordaba en estos días que el gran Vicente Rocafuerte fue diputado de México ante las Cortes Europeas. Para que vea la larga tradición y vínculos que tenemos con México. Solo para citar, de Rocafuerte a los que hemos llegado, para que se... por sacar los representantes mexicanos. Nos quedamos solo en la roca. Imagínense, que es buena acotación. Entonces, hay que encontrar eso. Y en el ínterim, que se ha forjado una polarización interna acerca tanto en el ámbito jurídico, tú puedes encontrar distinguidos jurisconsultos sobre el tema de la concesión o no del asilo, de la aplicación del artículo 3 de la convención, donde expresamente se prohíbe que sean personas sentenciadas o procesadas por corrupción, pero el artículo 4 establece una discrecionalidad del país que lo otorga para tomar esa decisión. Yo, le digo, siempre lo he entendido que esa discrecionalidad es en el ámbito del 3. Porque también te pongo un ejemplo. Puede ser que tú no tengas ninguna sentencia por corrupción. Puede ser que tú no estés procesado. Ingreses e igual el país te diga que no. Porque no es que es un derecho que te otorguen el asilo contra la petición. Tienen que estudiar. Exactamente, ¿no? Ese ha sido el motivo del debate. Y segundo, fruto de esta polarización que hemos tenido, que nada bien le hace al Ecuador, peor cuando es deliberada, peor cuando tiene fines de otro carácter que no es un interés general del país, se dan situaciones al extremo como que los mismos ecuatorianos, o un ecuatoriano, o un expresidente quiera pedir sanciones de carácter económico que no van a perjudicar a quien te cae mal. No van a perjudicar a tu rival político. No van a perjudicar al presidente Novoa. No, van a perjudicar a todo el pueblo ecuatoriano, incluyendo a los que votan por él, por citar un ejemplo. Entonces, hay que también hacer un llamado a la calma, a la frialdad sobre esto, y que los cauces diplomáticos lleven esto al mejor puerto, siempre respetando obviamente la dignidad del pueblo ecuatoriano. Bien, Henry, te voy a hacer una pregunta y de ahí le paso a Daniel. La ministra del Trabajo ha presentado una denuncia por traición a la patria en contra del expresidente Rafael Correa por sus declaraciones invocando a las posibles sanciones, casi como arengando, y esto ya es mío, para que el Ecuador sea sancionado de una manera drástica por el gobierno de México. Yo me acuerdo, y usted se acordará también, el famoso juicio que las Fuerzas Armadas le siguieron al abogado Dala Bucaram por decir que solo servían para desfilar en el 9 de octubre. Mil novecientos ochenta y cinco. Clarísimo. Y lo cual le costó estar fuera del país algunos meses y creo que eso generó después la amnistía. Al igual que otros juicios, no solamente fue ese, pero era también el del cascajo. Pero sí. En el contexto del ochenta y cinco, sí. Quiero entonces traer una declaración que en mi concepto fue menos fuerte que la que ha emitido el expresidente Correa. A mí me parece, en lo personal, un exceso impropio, inconveniente para la voz de un exmandatario. Por más de que sea de oposición, puedo estimar al amigo lo que sea, pero no puedo suscribir ese tipo de acciones. Pero de ahí a que se inicie una acción de tipo penal, ¿tú crees que es viable? En el año mil novecientos noventa y siete se volvió a plantear una. Después de la caída, la cesación del presidente Bucarán, donde todavía no se tenía las Fuerzas Armadas, y tuvo el procurador general de la época, Milton Álava Ormaza. Se repitió la historia en el año noventa y siete. Mire, yo rechazo, para mí me causa refugnancia las palabras dichas, nada más y nada menos que por un exmandatario, que hay un código de honor. Los expresidentes y vicepresidentes ya superan la cuestión partidista. Deberían ser la reserva moral. Exactamente, ese es el deber ser, la reserva moral. Pasan a ser los llamados, a ser los defensores de los intereses del país, sin preciso que tengan su corazoncito a la izquierda, a la derecha, si sean celestes, blancos, rojos o amarillos. Lastimosamente en el caso de este señor que está claramente desquiciado. No, pero así, él antepone sus intereses particulares, el de su partido, el de su cuasi corriente política, a los intereses del país. A eso lo lleva el desquicio y el fanatismo, por así decir. El gobierno, más allá que lo hace la ministra a título particular, por sus propios derechos, ha tomado esa medida eso entra en el canon famoso de lo que son los delitos políticos. Y ustedes que han estudiado leyes dirán, ¿y dónde están los delitos políticos? O sea, que si los buscan, no los encuentran taxativamente. No sé si se han fijado ese detalle. Tú los tienes que acoplar a lo que se denomina delitos contra la seguridad del Estado en el código penal. Pero más, es una terminología, como su nombre lo indica, política, de rechazo, de vergüenza, de repulsión, que repugna su actitud. Y eso es casi un intangible, eso lo determina quién, los ciudadanos. Yo me acuerdo cuando este personaje era presidente de la República en el año dos mil dieciséis. Y lo digo en primera persona, yo era legislador. Y fui con legisladores y representantes de varios partidos políticos, de muchas tendencias. Fuimos a Washington, fuimos con el señor Almagro, a pedir que se restablezca el tema de las supervisiones a las elecciones. Que siempre había un acompañamiento de la OEA, pero que en periodos pasados algo había estado que no habían ido. Está además decir qué es lo que pasó, pues en una sabatina, ¿no? No dijeron traidores a la patria por haber ido a una cita pública a la OEA a pedir supervisión de las elecciones. Así era este señor. Ese es su dogmatismo. Ese es el maniqueísmo donde vive enredado en esa cabeza que tiene donde tú pones una bala y se pierde en esa cabeza. No hay absolutamente nada. Ese es el peligro para el país, ¿no? Ir ante la OEA es un acto de traición a la patria. Y ahora que recurren para todo. Así que es grave el tema. Lo que no me gusta es que el país que tiene graves problemas porque el narcotráfico y el crimen organizado siguen ahí y los problemas que tiene un gobierno están ahí y la economía están ahí. No han bajado. Estemos también gastando energía entre ecuatorianos por este tema. Este tema ya nos tiene una semana dando vueltas, ¿no? Bueno, a todos menos a uno porque hay uno que ya se fue. Buen punto. Claro. O sea, un presidente que se va que pide licencia en medio de un escándalo es medio complicado, ¿no? Me preocupa porque siendo serios y responsables más allá de las diferencias que podamos tener todos que enriquecen a la democracia, hay cosas complejas de por medio y esto nos está distrayendo atención y ha sido también parte de otro nivel de polarización que poco o flaco favor le hace al país. Henry, pero a ver, los he escuchado y la verdad es que entiendo los puntos pero lo que también entiendo es que estamos cosechando lo que sembraron en el 2009 y en adelante es decir, una política de discursos de acusaciones sin pisos sin fundamentos la política era del bla 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 del yo te acuso tú eres tal esos términos que usaste de traidoras a la patria se vinieron usando antes era textualmente causal de institución del presidente pero claro hubo casos de trabuciones a la patria la frente a la bandera y un pocotón de cosas ahora se nomina delitos contra la seguridad del estado pero antes cuando éramos niños era traidor a la patria que era lo peor que le puede decir a un político pero sabes que es lo que pasa Henry que cuando tú usas el término de manera reiterada le quitas peso entonces si tú como bien señalas las sabatinas cada sábado decías traidor a la patria la gente dice bueno ya es un traidor a la patria es como un sanbenito entonces es como que desafortunadamente las palabras fueron el peso de las palabras fueron de desmesuradas o mejor dicho fueron descontextualizadas entonces cuando alguien habla de que es un traidor a la patria es como que ah si bueno y sigamos viviendo porque aquí el problema es que nadie me resuelve lo que es totalmente válido y muchos conceptos inclusive políticos y penales se han ido desvalorizando a lo largo del tiempo coincido contigo ahora esto de cara a lo que se viene en la asamblea estamos a dos semanas o una semana y media de las elecciones ¿cómo ves al país? ¿cómo lo percibes? la preocupación que se vio latente en la semana santa donde se recrudecieron los asesinatos todo lo que es la jornada de violencia los índices de los actos prácticamente terroristas como lo que sucedió en el sur de Guayaquil donde fallecieron varias personas parecería casi al azar me explico para causar este ánimo es lo que más preocupa a la ciudadanía más el impacto que tiene esta medida de elevar el IVA y el consiguiente golpe al bolsillo de los ecuatorianos se viene y se atraviesa el tema de la crisis diplomática que tiene un giro que es lo que podemos entender y yo me allano más allá de las descripciones legales señores el pueblo quiere justicia el pueblo está harto de la injusticia el pueblo ecuatoriano en su gran mayoría por no decir todos quieren que la corrupción y el abuso del poder el abuso del poder es la madre de todo la corrupción es la hija por así decir del abuso del poder sean condenados no que sean solapados ese es el tema de fondo entonces viene esto que es diplomático porque tiene que ver con justicia y arreglón seguido Daniel el pueblo va a tener que ir un domingo veintiuno a sufragar a dar su opinión a hacer un ejercicio de participación ciudadana directo sobre temas álgidos complejos que se están perdiendo en el tiempo la semana pasada conversamos aquí contigo lo importante que es más allá que yo estoy a favor del sí pero yo no denigro a quien vaya a votar por él no el tema del debate sobre el tema de la contratación por hora y es bueno porque el país debe aprender a debatir nosotros somos una sociedad que no debatimos Henry y estoy de acuerdo contigo pero ese debate no ha habido ni en los medios no ha habido ¿por qué no ha habido? ¿sabes por qué? porque vivimos del escándalo ahora tú eres un hombre de territorio Henry en la epidermis del señor de la calle te pregunto si no ve todo esto de GLAS de la OEA como consecuencia de una pelea de ellos pero mi problema de la falta de trabajo mi problema de que me siguen robando que siguen matando ya ves ayer la última masacre en Guayaquil cuatro muertos en un parque en un parque sigue existiendo entonces afecta o no afecta en el momento de que yo pienso como ciudadano los políticos se viven peleando pero no me resuelven a mí nada pero por supuesto por supuesto más allá que hago una discreción hay un hilo conductor que si tiene que ver con el tema medio de la impunidad porque la gente si está un poco hastiada y por eso que tú ves el reflejo de que sin entrar al tema jurídico de que el asilo no asilo o si entra o no entra la única justificación que la gente ha encontrado para poder de otra manera soslayar que tú entras a una a un territorio extranjero porque ese es el hecho el hecho es que no se puede hacer es señores no podemos nosotros ser alcahuetes de un acto de corrupción porque ya es ni siquiera la cuestión política que vas persiguiendo persigue a la persona que entra que es la tradición por así decir eso si también está eso si está un poco latente pero sin duda alguna la preocupación es mayor por el tema de la violencia el tema de la economía y de repente la clase política le pide que te pronuncies sobre un tema en una consulta que está media perdidas las preguntas por así decir es simpático lo de la política y los hechos políticos porque obligan a la gente a inmiscuirse quiera o no quiera en situaciones que seguramente no lo manejaban yo estoy seguro que más del 80% de los ecuatorianos puedo tirar un número 80% puede ser menos no tenía ni idea de los derechos de una embajada por ejemplo y en una semana los metimos a toditos los ecuatorianos a hablar sobre si se puede o no se puede invadir una embajada y la gente dice ah no sabía que no se podía invadir es que son lo que se nominan los actos de poder acordémonos todos todos cuando sucedió la pandemia de repente todos los ciudadanos se convirtieron o tenían que convertirse en expertos en derecho público porque todos los días el gobierno o los municipios daban directrices públicas de lo que podías o no podías hacer regulación de uso del tiempo del suelo si podías salir o no a comprar los víveres a tal hora todas eran decisiones administrativas entonces la gente leía los periódicos veía el internet cuál es la decisión que tengo que acatar el día de hoy la gente comenzó a comprender que hay unas que nacen del gobierno otras que nacen de los municipios por poner un ejemplo sencillo y didáctico sí el día de hoy están sustentadas en la ley y otras en la necesidad de hacerlas exactamente cuáles son de administración directa de un alcalde de un presidente cuáles son de cuerpos colegiados todo el mundo de una u otra manera comenzó a ver esto que es parte de la ciencia de estado por así decir en todo caso en esta línea inclusive para justificar sus afectos o sus desafectos porque también hay una carga emotiva y eso es lo que a mí me ha preocupado de la nueva polarización de esa nueva grieta que se ha abierto en el Ecuador a partir del día viernes en donde más allá de que una persona que está sentenciada y no hay duda alguna y el remate que le están haciéndole hoy porque están refrescando todo lo del año dos mil diecisiete en combo por así decir algo que era público y no todo no me vengan con el tema de Brasil porque aquí mismo hubieron ilícitos propios absolutamente comprobados ¿ya? y por eso está ahí pues obvio la gente se ve abocada ¿por qué es esto? ¿por qué es lo otro? el tema de la diferencia o no de lo que es el asilo diplomático del asilo territorial porque a veces que tú ingresas a los países físicamente vas al país comienzas a ver por qué la gente se enteró gracias a un reportaje que salió en Ecoavisa sobre texto del tema de Assange de lo que sucedió en el año mil novecientos ochenta y uno con nuestra embajada en Cuba que lindo que son esos reportajes de televisión me encanta cuando sale eso el tema de los noticieros claro Cuba creo que era una dictadura no cuidado vas a comenzar a hacer analogías baratas con regímenes dictatoriales pero en todo caso sí concuerdo contigo todos estamos dando de la vuelta tratando de encontrarle un sentido y un respaldo jurídico una posición que ya la tienes adoptada de entrada ¿no? claro es como empatar una pieza de rompecabezas exactamente Javier buenos días por favor continúa buenos días le venía escuchando la verdad que este es un país en el que uno no se aburre dice la gran verdad doctor Cucalán o te mueres de coraje o te mueres de coraje o no te aburre pero no te aburre eso sí te mueres de coraje igual no te aburre y la verdad que uno dice chuta ¿cuándo será el día que este país tenga una un periodo aunque sea que te permita a los ecuatorianos estar como estables vivir tranquilos mire que han pasado más de 40 años desde el 79 para acá ¿no? y seguimos hablando de lo mismo doctor Cucalón pero sabes que Javier ¿cómo estás? hay también algo que era medio anunciado hubo cierta tranquilidad legislativa al principio del gobierno debido a una negociación política y una filosofía que esta es el presidente los pro y no los antes y que son el mandatario la única línea roja es que no hay línea roja una frase de un condumio ahora ya se está retractando porque ahora habla de corrupción pero yo creo creo que él siempre supo que esto tenía como un reloj de arena ¿no? había que tomar una decisión algunos pensaban que era cuando se inscriban las candidaturas que tienen que tomar definiciones en mi criterio y por mi experiencia a nivel legislativo no quiero mezclar los gobiernos locales ni provinciales el grupo de RC toda negociación parlamentaria legislativa gira en torno al tema judicial y se ha visto es algo público uno lo ve en los medios de comunicación todo gira en torno a la situación judicial de sus líderes los sentenciados los prófugos etcétera o sea que tarde o temprano el tema del ex vicepresidente que estaba siendo nuevamente procesado y que en su instancia de libertad tiene que presentarse regularmente para cumplir el resto de la pena de otra manera siempre iba a ser más menos una moneda de cambio político ¿no? burlando jamás la justicia del país y es un mandatario tiene que respaldar ese interés general lo único que pasó fue que se adelantaron las circunstancias por el aceleramiento que tuvo México en esta decisión que para mí siempre le iban a tomar ellos iban al asilo desde un principio porque entre otras razones Javier lastimosamente el presidente de México ha sobrepuesto los intereses partidistas ideológicos por los intereses del país y eso ya tiene una cadena recordemos lo que nos pasó con el acuerdo de libre comercio con México que no lo pudimos suscribir pese a toda la intención del gobierno ecuatoriano y que nos impide entrar a la alianza del pacífico que es una oportunidad de empleo de generación de riqueza para el Ecuador una puerta una ventana al mundo por así decir entonces esto se iba a dar días más días menos las formas ninguno de los que estamos aquí las podíamos prever que son los detalles pero a eso iba lastimosamente el gobierno mexicano por eso es que los ecuatorianos estamos cansados de tanta banda porque ya teníamos otros problemas sabes lo que no me gusta de todo esto que y yo lo saludé aquí en estos micrófonos por un gesto de madurez de cierta clase política los ciudadanos estábamos ya unidos en algo con el presidente y con el gobierno estábamos unidos en la seguridad lo habíamos explicado aquí en otros temas siempre va a haber choques porque así mismo es esto pero en la seguridad para enfrentarnos a las bandas terroristas teníamos un denominador común un acuerdo sobre lo fundamental y hoy día se vuelve a generar grietas ah que uno puede estar mayoritario que la popularidad sube baja yo estoy hablando de intereses un poco más complejos cuidado se nos resquebraja esa unidad de propósitos en torno a la seguridad que hay entre la ciudadanía la clase política y el gobierno que momentáneamente nos representa porque a la larga todos somos el Estado gracias doctor Bucalón Jerry agradecerte por tus comentarios siempre claros precisos y concretos y que probablemente a algunos les gusta y a otros no les gusta pero es la opinión que emitimos desde aquí desde la mesa de diálogo con total objetividad y transparencia que tengas un buen día gracias querido cumpleañero fuerte a base que siga celebrando si a lo grande que pena que no vamos a contar con su presencia pero bueno así pasa en otra ocasión no lo ha invitado no si él tiene ya hubo un adelanto ya hubo un adelanto mire voy a enseñar el obsequio que me ha traído bien aprendan aprendan este es el que se puede enseñar ahí se lo prestó abrimos el espacio a las menciones a ver Erika por favor a ver hágame el servicio atención amantes del cine todos los miércoles son noches de películas en Cinema Malecón ven con tus amigos a disfrutar tus películas favoritas por solo 3 dólares y convierte tus miércoles en una experiencia increíble te esperamos en Cinema Malecón ahí donde vas a ver a los artistas ganadores del Oscar Lord Maquilón y Missie Palomé no te quedes sin la oportunidad de tener el hogar de tus sueños en la nación más exclusiva de Guayaquil Narcisa Club ya la venta la tercera etapa con casas desde 129 mil dólares ubicados en el kilómetro 10 de la autopista Narcisa de Jesús visitan nuestras vías modelos el lunes a domingo en horario de 9 a 17 horas para una atención exclusiva y personalizada se encendiendo la luz vea si señor déjela ahí nomás que no le guste no está muy bonito 099-268-5224 es el whatsapp del Banque Club del Ecuador ya llegó nuestro desayuno por cumpleaños preparado por el chef Diego Hermosa haga su pedido a domicilio al 099-268-5224 no necesita ser socio para acceder a este servicio cerramos el espacio de las menciones publicitarias Diego y vamos al corte comercial cuando son las 8 y 30 de la mañana diario de la mañana Hacemos un corte y enseguida regresamos. Inicio de espacio publicitario. Empezaron las lluvias, protégete contra el dengue. Aprende cómo hacer una trampa de mosquitos. Consigue una botella de plástico vacía, córtala por la mitad. En la mitad inferior vamos a mezclar media taza de agua, tres cucharadas de azúcar y una cucharadita de levadura. Tápala con la otra mitad de la botella a modo de embudo. Forra la botella con un plástico negro y colócala donde la necesites. Esta mezcla atrae a los mosquitos y los mata. La salud de tu familia es tu responsabilidad. Este es un mensaje de la Dirección de Salud de la Alcaldía de Guayaquil. ¡Alcaldía de Guayaquil! Autorización número 024 CNE. Referéndum y Consulta Popular 2024. La Alcaldía de San Borondón mantiene vigente los descuentos de hasta el 100% en convenios de pago de multas, intereses o recargos que hayan sido emitidos hasta el 31 de diciembre de 2023. Aplica para dueños de predios, establecimientos comerciales e instituciones educativas hasta el 31 de julio. Aprovecha esta gran oportunidad. Alcaldía de San Borondón. Autorización número 326 CNE. Referéndum y Consulta Popular 2024. Generatrust. Administradora de fondos y fideicomisos. Queremos ser un aliado estratégico de sus negocios y proyectos. Tenemos un equipo de profesionales de gran trayectoria dedicado a brindar soluciones fiduciarias innovadoras al servicio de nuestros clientes. Generatrust. Generando confianza desde el 2003. Con Banco Guayaquil, ahorra y gana el 5.5% de interés sin abrir otra cuenta. Solo abre tu app e ingresa a la función Meta. Fija el monto mensual, programa el tiempo de ahorro y listo. Crea tu meta ahora y empieza a ganar el 5.5% de interés. Banco Guayaquil. Primero tú. El compromiso del Nuevo Ecuador es entregar a los ciudadanos un país seguro y próspero. Con la expedición de los Decretos Ejecutivos 110 y 111, hemos implementado políticas y programas integrales que están combatiendo la delincuencia y el crimen organizado. Todos los ecuatorianos valoramos y apoyamos el trabajo de nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional por su esfuerzo por recuperar la paz. Únete al Nuevo Ecuador. Autorización número 2852 CNE. Referéndum y Consulta Popular 2024. Si hay valores en tu planilla con los que no estás de acuerdo, o en tu sector hay una fuga de agua o un rebose de alcantarilla, contáctate con nosotros a través de los canales virtuales de atención de EMA PAC. Estaremos gustosos de atenderte. Línea directa 1-800-003-003. Desde el celular 113. Al número de WhatsApp 098-747-2917. Somos EMA PAC, Ente de Supervisión y Control de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil. Siempre junto a ti. Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 244 CNE. Referéndum y Consulta Popular 2024. Estimada directora de Recursos Humanos, requerimos tener personal honesto y confiable en nuestra empresa haciendo exámenes de preempleo. Así es, señor gerente. Tenemos que llamar a Max Security, que es la primera empresa en el Ecuador en tener la última tecnología científica para las investigaciones y detección del engaño. Ellos nos podrán proporcionar los servicios de IDETEC, polígrafo, grafología, examen toxicológico, realizar confrontación y recuperación cuando se den robos o fraudes internos. Solicitaré los servicios escribiéndoles a su WhatsApp 0999-634063 o al email polígrafo arroba maxsecurity.com.es El mejor internet, lo tienes ya. Con CDT, fibra óptica, navegadas sin parar. Súmata ahora y recibirás el 25% de descuento, el 25% de descuento. Contrátalo ya. Cero costo de instalación, cero costo de instalación. Para navegar, para chatear, para compartir, para estudiar. Go, 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 go de la mañana, no se pierda nuestra transmisión ininterrumpida de consulta popular y referéndum dos mil veinticuatro, bajo la dirección y conducción del abogado Eduardo Mendoza Paladino. Escúchenos en nuestro dial noventa y ocho punto nueve FM y véanos en nuestras plataformas digitales en YouTube como Radio I noventa y nueve, CNT Play triple W punto I noventa y nueve punto com punto EC y redes sociales arroba radio I noventa y nueve I noventa y nueve en la consulta popular y referéndum dos mil veinticuatro, ¡qué buena radio! Seguimos con más de I noventa y nueve ¡Qué buena radio! Fin de espacio publicitario My baby wears his heart on his sleeve He wears a look on his face He says, please, please, love it Everything he wants, love it Everything he wants, I just can't hesitate When he wants what he wants Ho-chuk-ha, 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 Ho-chuk-ha And I say, Ho-chuk-ha, Ho-chuk-ha, Ho-chuk-ha Last night a call's on the telephone I know it's two in the morning I just want to sleep on But it's got a way with words and it's got a way with drama And at three in the morning He's back into my arms And I say, Ho-chuk-ha, Ho-chuk-ha, Ho-chuk-ha And I say, Ho-chuk-ha, Ho-chuk-ha, Ho-chuk-ha He's the boy, he's the boy He's the boy, he's the boy He's my Romeo, oh, oh Oh, oh, oh He's the boy, he's the boy He's the boy, he's the boy He's my Romeo Muy bien, buenos días Queridos amigos, que viva el santo Que viva, mejor dicho Que viva el cumpleaños Santo, sí, sí, sí No, querido amigo Que Dios No, también tengo cultura Vea, doctor Cucalón No, el doctor Cucalón, para que vea Es que me dice que me preparen para secretario de la administración Entonces digo, tengo que irme formando, sí Usted va a llamar secretario de la librería de Guayaquil Vea, yo me formo El día que me pongan a nadar, ahí vemos También disolveré el congreso Y también voy a votar no sé cuántos diputados Con los manteles Aquí ya vamos a hablar Como secretario de la administración O sea, usted sería un autócrata No señor O hay alguno por aquí Vea Conmigo no hay camioneta que funcione Muy buenos días hermano querido Que Dios te acompañe Muchas gracias Muchas gracias Un saludo muy grande para su mamá Porque en India Celebran también a la señora madre A nuestra madre putativa A la señora Julia Rosa Que va a estar hoy día Va a estar hoy día Va a estar hoy día Por supuesto Y como decía mi amigo Alberto Cortés Que suerte he tenido en hacer Para estrechar la mano de un amigo Y poder asistir como testigo Al milagro de cada amanecer Que belleza Muchas gracias a ustedes Muy bien Aquí estamos y ya con nosotros Y es un gusto Gustavo Larrea Querido amigo Me parece que porque es el mayor De todos nosotros El abogado Ramiro Y es el cumpleañero Debe comenzar la entrevista Gustavo siempre un gusto Y ya estábamos comprometidos De que vengan pues aquí A la casa nueva Un gran gusto estar con ustedes El día de hoy Feliz cumpleaños Ramiro Un gusto Eduardo Mi querido Gustavo Era un compromiso venir Y aquí estoy Gracias Muchísimas gracias Usted cumple su palabra Gustavo Poniéndonos en autos Ha sido una semana movida Para muchas cosas Sin pasiones Porque hay mucha gente Que pone dentro de sus criterios Su hígado Y no la razón Usted ve Que todo lo que ha ido sucediendo En el camino Tiene algunas lecturas Una de ellas Es que La consulta Que estaba Evidentemente Descendiendo En su nivel de aceptación Por aquel acto de fuerza Del gobierno del Ecuador Hacia la embajada Un poco Recuperó la imagen Primer punto Y segundo Que se lo pongo también El tapete Usted cree que Toda esta secuencia De actos judiciales Tanto en el extranjero Como en el Ecuador Y esta Desgrane De asambleístas De revolución ciudadana Han minado Por lo menos En algo La salud De ese movimiento Dos preguntas En una ¿Cómo no? Creo que El gobierno Logró En esta semana Gracias a un Contexto Tú lo marcaste Como de judicialización Sí Un contexto Donde Varios Crímenes Contra el país Actos De corrupción Saqueo De fondos públicos Se evidencian En Panamá En Miami Con las declaraciones De los funcionarios De Odebrecht Y como Coimeaban A funcionarios Del gobierno Del expresidente Correa Incluso Gente muy vinculada A él Como el propio Vicepresidente Glass En esa época Vicepresidente Su asesora Pamela Martínez Pero también Los testimonios Dados esta semana Ante la fiscalía Por parte De El Ex miembro Del consejo De la judicatura Muñoz Que Describe Sus vínculos Y sus acuerdos Javier Muñoz Javier Muñoz Con el expresidente Rafael Correa Creo que ese escenario Genera dos efectos El uno Continúa El desplome De ERC Hace una semana Conversábamos Y yo les decía Que ERC Estaba en un proceso De De Implosión Y creo que ese proceso De implosión No puede parar Porque un proyecto Que sedujo A la mayoría De ecuatorianos Que planteó Una revolución ética En el año Dos mil cinco Y dos mil seis Y ganó la presidencia En el dos mil seis Ante una crisis De El sistema De partidos políticos Que se le denominó Partidocracia Con una bandera Que era Una constituyente Y una revolución Política Para encauzar La democracia Para más democracia Se decía Una revolución ética Que quedó En el discurso La mayor estafa Del siglo En el Ecuador Es precisamente Que no hubo Un cambio En el país Sino un retroceso Histórico Hoy no pueden sostener Que ellos eran Los de las manos Limpias Porque se evidencia Que muchos De sus funcionarios Están inmiscuidos En casos De corrupción Más de cuarenta Ex ministros De estado Cuarenta Gerentes De empresas Públicas Subgerentes Directores Y digo cuarenta Por decir Un número bajo Por referirme Realmente A las cabezas Están Procesados Penalmente Sentenciados Y o Profugos Empezando por El ex presidente Rafael Correa El secretario General De la administración Pública De ese entonces El señor Alvarado Vinicio Alvarado Fuerma